Y también, pues yo entiendo que no nos ven a nosotros los del Banco de México con buenos ojos, aunque yo los respeto mucho. Y vamos a seguir, porque así conviene al país, respetando la autonomía del Banco de México. Sin embargo, en la pasada administración sí hubo remanentes. Y ahora no hubo. Además que el director del Banco de México, yo lo respeto, pues se trabajaba en Hacienda y fue hasta director de Nacional Financiera, muy cercano a... Entonces, ahora ya no es lo mismo. Tienes razón, pudieron destinar una parte del remanente a ayudar para vacunas, recursos etiquetados. Además, de acuerdo a las disposiciones legales, ese dinero se debe de utilizar en pago de deuda. O sea, no es para que se derroche. Y pagar deuda significa ahorrar en el pago del servicio de la deuda. Pudieron haber hecho algo, pero son otras circunstancias. Afortunadamente, nosotros tenemos finanzas públicas sanas y no necesitamos del Banco de México, no le vamos a pedir que nos den de las reservas. Si acaso que informen cómo se manejan esos fondos, sería muy bueno, de manera sencilla que explicaran cuánto se obtiene de intereses por ese dinero o cuánto se paga por el manejo de su dinero, porque es de la nación, es de todos los mexicanos.